¿Qué pasa con el compañero Florian Ruiz? ¿Qué pasa con el traslado? Y más cuando hay frío, pero nos sentimos muy satisfechos por esa movilización, que no se logró lo que se quiere porque siempre queda algo pendiente, pero tan siquiera pudimos conseguir algo que iba a quedar para enero, para cobrarlo en diciembre. Del 17 se logró que se aplicara ahora y que quedara efectivo dentro de la jubilación y no descontar, como decía que lo iban a descontar, con el aumento del mes de enero. Y por eso digo, es una organización que se trabaja a nivel nacional, se está recorriendo todos los departamentos, nosotros con ella hemos recorrido varias localidades de Montevideo, Canelones, perdón. Y la gente quiere que se le visite, quedan contentos y ese es nuestro cometido, de unir, como dijo ella, Montevideo con Interior y esa es la organización nacional de jubilados. Aparte, digo, recordar que UNASPU tiene al representante en el directorio del BPS, ¿no? Digo que eso también es importante como, bueno, un nexo para plantear inquietudes y demás. El compañero Cito Amaro ya es el segundo periodo que está, incluso la campaña electoral se ganó por absoluta mayoría, por eso dice que es la organización, la segunda organización más representativa del país. Primero está el pincelente, obvio, por la estructura y después los jubilados, o sea UNASPU, ¿no? Y con el representante que tenemos en el BPS, hemos trabajado y estamos trabajando como se debe y todo es para la mejora de los jubilados. ¿Y de qué va a depender hoy que esta asociación de jubilados pueda ingresar a la UNAS? Bueno, eso lo deciden ellos con total libertad, sí, sí. Nosotros, digo, si tienen dudas o preguntas para hacer, se las vamos a tratar de evacuar y bueno, los estamos esperando con todo, con mucha alegría, ¿no? Si se quieren adherir a la organización. Nosotros no incidimos en ninguna organización, venimos a escucharlos y en la colaboración que ellos nos piden, vamos a tratar de solucionarlos y guiarlos en lo que ellos quieren. De hecho hablábamos con ellos, ¿no? Que tienen 25 años de antigüedad y bueno, recién ahora tomaron la iniciativa. Y eso es muy bueno, es una alegría para nosotros y nos sentimos con la compañera orgulloso de estar acá también.